Ayer a la tarde ya se comenzó con la vacunación de los pacientes que fueron arribándose a la posta, así que hay algunas recomendaciones como para que los pacientes en general lo sepan, pero a partir de hoy, en el turno de mañana de la posta y a la tarde, de las 16 a las 19, va a estar disponible la vacuna. Bien, hay algunos requisitos, ¿no?, para venir a colocarse la vacuna, ¿cuáles son? Sí, en general los requisitos son los mismos que mantenemos durante todos los años, pero siempre es bueno recordarlo. La vacunación antigripal comienza para los niños a partir de los 6 meses y hasta los 2 años. Esos pueden arrimarse sin necesidad de traer indicación médica, de 6 meses a 2 años. Desde los 2 años hasta los 64 años, los pacientes deben concurrir con alguna indicación médica que confirme que padecen alguna patología, cardiopatías, nefropatías, neumopatías, enfermedades oncológicas, diabetes. Todos esos pacientes entre 2 y 64 años, la vacunación antigripal está disponible con indicación médica. A partir de los 64 años y en adelante, otra vez pueden dirigirse a la posta sin ninguna indicación médica. No importa si hay o no obra social. ¿Es una partida importante la que han recibido? Es decir, ¿hay disposición de vacunas? No en esta primera entrega. Nos mandaron más o menos un 25% de lo que calculamos que vamos a necesitar. Pero con el compromiso de que a medida que vayamos haciendo el pedido, se nos va a ir aportando la vacuna que hace falta. Así que calculamos que no vamos a tener problemas. ¿Dotores, ya ha venido gente a vacunarse? Sí, sí. Hemos tenido ya una afluencia importante de pacientes. Así que esperamos que siga así. Recordamos que esta es la época. Es aprovechar estos días, ¿no? Porque si no después ya no se puede hacer. Gracias a Dios este año hemos comenzado un poco antes que otros años. En eso estamos bien. Así que aprovecharlo. Sí, esa es la época para que llegado el invierno, los anticuerpos contra los virus de la gripe estén bien altos. Y es fundamental para la prevención después de este tipo de enfermedades respiratorias y demás que son muy comunes, sobre todo en la época de invierno. Sí, sí. No olvidemos que la vacuna que disponemos es trivalente. Cubre para varios tipos de virus que producen gripe. Entre ellos el que nos produjo la epidemia con una mortalidad alta en el año 2009, el virus de la gripe A. Así que, bueno, una cosa importante también, recordando eso, que el virus de la gripe A afecta en forma bastante más severa a las embarazadas. Así que las embarazadas tienen indicación de vacuna antigripal en cualquier edad gestacional del embarazo.